...las 21 horas, donde se registraron cacerolazos en muchas, muchas partes del gran Santiago, Monse. Así es, recordemos también parte de lo que decían, que también ocurrió ayer en la Comuna del Bosque, que muchas de las consignas y de la protesta iban y apuntaban a los alcaldes o a las alcaldías. Claro, porque, y lo decían ayer en la noche, a nosotros nos piden, a nosotros nos protestan y a nosotros nos felicitan. Porque de alguna manera son los municipios el contacto más directo que tiene la población con la autoridad. Y en este caso, claro, los municipios son, lo veíamos ayer en el bosque, también de alguna manera llamaban a el alcalde Sadimelo, parte de la gente que protestaba, a entregar ayuda. Entonces aquí también vemos que hay una petición a el municipio, que es la autoridad más cercana finalmente para las personas. Y los municipios, por su parte, dicen que no tienen ni el dinero todavía. Porque, ¿te acuerdas, Julio, que se les asignó en una también cadena presidencial de hace dos semanas atrás, un poquitito menos? Se anunció que efectivamente el gobierno iba a dar un nuevo presupuesto a los municipios justamente para afrontar la pandemia y el tema alimentario. Pero lo que nos han contado los alcaldes es que ese dinero todavía no llega. Entonces tampoco los municipios están pudiendo asumir en este minuto lo que se requiere, que es alimentación, Julio. Claro que sí, Monse, porque tú lo dices muy bien. Recordemos para que la gente nos vaya entendiendo. Pongamos un poquito de contexto, porque lo hemos transmitido en directo esta disputa por meses, ¿no? Primero, este presupuesto que llegó es para elementos de salud, ¿no es cierto? Entonces, para todo el ítem salud es esta plata que se peleaba. ¿Te acuerdas que el alcalde Tamayo decía que no llegaba, que el intendente dijo no han venido a firmar? Por lo tanto, toda esa plata era para el ítem salud. Que hicieron muchas municipalidades que a través de su consejo municipal cambiaron estas platas y aprobaron invertirlas antes, sacarlas antes para comprar alimentos. Y por eso hay algunas municipalidades que han repartido alimentos, pero no es porque haya llegado una plata para alimentos. Esa plata que se aprobó y esa plata que llegó a los municipios era para todo el ítem precisamente médico. Por lo tanto, están esperando ahora los dineros que lleguen para las cajas de alimentación. Pero el gobierno se adelanta y a través del Ministerio del Interior, ¿no es cierto? Anuncia estos dos millones y medio de casas. Monse, ¿qué te parece si invitamos a la gente a ver todo lo que ocurrió ayer? Salimos a la calle, estuvimos con nuestros diferentes periodistas y nuestros móviles. ¿Qué pasó en el bosque en particular? Vamos a ver la nota de Chile Edición Noticias y volvemos. El problema, como les digo, no es la cuarentena, es la ausencia de un Estado que no se preocupa por su pueblo. Son situaciones de orden social que apuntan al municipio, pero evidentemente frente a situaciones violentas la capacidad de diálogo se reduce. 11 de la mañana de este lunes y este era el panorama en la comuna del Bosque. Una manifestación que comenzó en calma y que poco a poco fue escalando en violencia. Los vecinos salieron a la calle acusando que pasan hambre, que no tienen sustento económico y no tienen atención médica. Hablan de la cuarentena total, hoy día hay gente que no tiene casa y dónde hace la cuarentena, hoy día con hambre. La gente que no tiene de comer, que comemos, tomamos agua en cuarentena, la podemos respetar, pero el alcalde tiene que hacerse parte de esto. Si el alcalde trabaja y se pone una mano en el corazón y la otra en el bolsillo, la cuarentena total es efectiva, amigo. A minutos de estas palabras, Carabineros debió actuar con sus nuevos carros lanzaaguas y lanzagases. Decenas de personas se enfrentaban con la policía. Estamos esperando que esto vaya bajando su nivel de intensidad justamente para evitar hacer uso de residuos químicos porque es un sector residencial. Pero mientras cesa era la postal en el bosque, el intendente Felipe Guevara realizaba estas declaraciones en el edificio de la intendencia. El quedarse en casa tiene que ver con luchar contra la pandemia. El reunirse en una comuna en cuarentena tiene que ver con ayudar a la pandemia. Yo estoy seguro que el coronavirus está muy feliz de que esas personas están actuando como están actuando. Dichos que fueron tomados como una provocación por los mismos vecinos. Fue la máxima autoridad comunal quien también se refirió al tema más aún, acusando que la ayuda prometida por el gobierno no ha llegado a este sector. Ni tampoco a otros puntos vulnerables de la región metropolitana. Hoy día tenemos una situación bastante compleja que estamos enfrentando. Cada uno de los que está aquí hemos hecho un tremendo esfuerzo. Y hoy día no se nos entregan los recursos, los 100 millones de dólares, por ejemplo, que se nos prometió hace un mes atrás. Durante la tarde, hechos delictuales se vivieron en el límite de las comunas de La Pintana y San Bernardo con el saqueo de una carnicería. Manifestaciones en la comuna del Bosque que dejaron ocho personas detenidas y que claramente también pusieron en riesgo de contagios a quienes participaron en ellas. Pero que a la vez, dicen, es la única manera de visibilizar este problema social en medio de la pandemia. Así entonces es lo que ocurre en la comuna del Bosque. Como lo mostramos hace minutos atrás, Pancho San Furgo está ahí en la comuna del Bosque. Que esto continuó, esto continuó durante la noche y también entonces continuaron las protestas, este saqueo, donde principalmente fueron balones de gas los que fueron saqueados. Y Pancho San Furgo entonces continúa, Pancho, parece que llegaron porque anoche en las imágenes que tenemos no se vio presencia de ni militares ni carabineros. Pero ahora al parecer han llegado, Pancho. Sí, bueno, durante la noche hubo presencia principalmente de carabineros, ¿no? Durante la tarde-noche que fue precisamente contra quien hubo enfrentamientos. Hoy han llegado acá los muchachos del 41 de Infantería de la FACH, ¿no? Que están acá resguardando, está todo el equipo de seguridad de ellos acá. Hay un camión instalado que han llegado esta mañana acá principalmente al sector donde está la empresa de gas, ¿no? Que fue saqueada a hacer una suerte de resguardo. Y además hay un... Están el personal que ven ustedes aquí afuera que son cinco más un camión con otra dotación, ¿no? Que están listos para partir en caso de cualquier cosa, si fuera necesario, hacerlo aquí en el sector. También hay, por lo menos veo unos nueve o diez más, ¿no? Que están arriba del camión que, como les decía yo, son del 41 de Infantería de la Fuerza Aérea de Chile. Están con todo el equipamiento aquí. Y también están Carabineros de Chile en el lugar. Bueno, ustedes veían, esto fue verdaderamente un campo de batalla. Una zona de guerra. Sí, súper, súper complicado porque se fue modificando, ¿no? Partió por reclamos sociales y terminó con este saqueo en Lipigás. Lipigás, terminó con el, no sé, toda la calle aquí destrozada, las rejas algunas de madera, las soleras, todo destrozado para generar proyectos. Fue bastante complejo de controlar y por eso es que duró prácticamente todo el día de ayer. Claro, yo empiezo a pensar como en soluciones. Creo que aquí es súper importante los liderazgos barriales de modo de generar, es decir, si la gente está sin gas, hoy día el día está más frío. Es decir, aquí hay que generar de alguna manera una solución que con un liderazgo barrial, con la misma empresa de gas que está en el lugar, se pueda generar generando de alguna manera acuerdos solidarios por el momento. Siento que quizás por ahí va la solución, que en un minuto así de urgencia, la propia empresa de gas puede tener diálogo con dirigentes de barrio y poder proveer de estos balones de manera urgente. Eso para la empresa va a ser mucho mejor a un saqueo de este tipo. Estoy pensando, Pancho, un poco de salidas para esta emergencia, Pancho. Sí, lo que conversamos nosotros con el dirigente ayer, la molestia tiene que ver también un poco con eso. Con que ellos se han organizado, ellos, por lo que nos decía Rodrigo Polo el día de ayer, ellos se han organizado, hicieron los listados, hicieron las nóminas, hicieron los detalles de los casos. Nosotros conversamos con la señora Patricia el día de ayer que tiene su hija postrada en cama, en fin, distintos casos. Ellos hicieron los catastros, entregaron las nóminas de más de 300 personas al municipio. Y lo que reclaman ellos, y lo que reclamaban por la mañana cuando conversamos con ellos, es que esas nóminas no han sido tomadas en cuenta. Esa organización que tuvieron ellos no ha sido respondida. Te fijas, ese era el reclamo que tenían, al menos en la mañana. Lo que ocurre después en la tarde quizá deriva en el comportamiento de masa, en el pensamiento de masa, que se va un poco calentando el ambiente. Pancho, vamos a ver imágenes de lo que ocurrió anoche en distintos lugares de Santiago, pero vamos a arrancar por el bosque, ¿no? Esto es lo que ocurría anoche en el bosque, porque durante todo el día hubo protesta. ¡Escuchemos! Tengo toda la ropa, mujer. Mira. Así los tienen. Todavía. Así los tienen, cerreándolos. ¡No! ¡Oye, oye! ¡Oye, para qué haces eso! ¡Váganle a Agustiós, hermano! Mira. Así está toda la gente, toda la gente, aún luchando con estos hits, con los pacos. Esto es en vivo, en vivo ahora. Esto es para el comité de Santa Elena, para que vean todo lo que lucha la gente. Aquí en vivo, en la protesta con los cabros. Vamos a agazar, ¿qué pasa? Todavía siguen las manifestaciones. ¡Uf! Estoy hasta las doles, doles, doles aquí. Estoy hasta el lejendo. Estaba, de verdad, yo me gane hasta su nena, su... Y ganó. Y vengo a... Mira, así los tienen, todavía, así los tienen, cerreándolos, no, oye, 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 para que hagan esa cuestión, hermano, mira, así está toda la gente, toda la gente, aún luchando con estos hits, con los pacos, esto es en vivo, en vivo ahora, esto es para el Comité de Santa Elena, para que vea todo lo que lucha la gente, mira, así están, así están todos los cabros, mira. Así entonces, la verdad es que una situación muy difícil la que se vivió ayer en la Comuna del Bosque, y también aquí vienen las discrepancias políticas respecto a qué hacer, veíamos ayer reacciones de la Presidenta de la UDI señalando que esto había que, de alguna manera, reprimirlo con la presencia de carabineros y otras personas entendiendo que quizás el problema se debe solucionar de otra manera, que es respondiendo a la demanda urgente, a la demanda urgente de bienes básicos para sobrevivir con. Claro, yo creo que hay que tomarse bien en serio un poco de cómo se organiza a la ciudadanía, ¿no es cierto?, para tener lo mínimo de gastos fijos, ¿no?, y el mayor acceso a beneficios. Las cuentas de la luz, la cuenta del agua, ¿no es cierto?, el gas, ¿no es cierto?, son ítems que son muy importantes para la familia, cómo suspender créditos, cómo suspender una serie de obligaciones que algunos tienen. Por supuesto, estamos hablando de la gente que está sin trabajo, la gente que está con los trabajos suspendidos, recibiendo mucho menos ingresos, y mucha de la gente que está trabajando en el mundo informal, Monse, que ha sido para la autoridad y para todos, ¿no es cierto?, no es nada nuevo lo que estoy diciendo, pero ha sido una sorpresa, ¿no?, la cantidad de gente, ¿no es cierto?, que se las rebusca al día a día y que están en el mundo informal laboral. Por lo tanto, hay que llegar con beneficio a todas las personas, a las familias. Bueno, el alcalde Sabimero lo dice en el diario La Tercera, que dice, estamos en una situación de hambre, de falta de trabajo, bastante compleja, dice el alcalde del Bosque. El presidente Piñera, a su vez, dice, la distribución se va a hacer directamente a las casas para que nadie tenga que salir. Bueno, ahí está la situación que se vive en el Bosque y en bastantes comunas. Yo creo que el equilibrio, ¿no es cierto?, entre suspender algunas obligaciones para que la gente no tenga que sacar lo que le llega en eso y poder llegar con beneficio, beneficio urgente y beneficio importante a la gente, bueno, para poder frenar esta situación. Monse. Sí, ahí hay un tema que hay que hablar, porque el Fondo del Trabajo Informal en Chile ha crecido muchísimo y se sabía que una cuarentena total iba a tener este problema de manera inmediata, porque mucha la gente que trabaja para comer en el día. Vamos a volver con este tema porque es importante de analizarlo, importante de nosotros aportar también con soluciones urgentes. Vamos con Juan Pablo, que está en otro sector de Santiago.